¿A qué me refiero? Fíjense, el día de ayer la Secretaría de Hacienda anuncia que congela casi 800 millones de pesos del presupuesto en materia de salud para nuestro país, pero al mismo tiempo el presidente de la República anuncia la creación, escúchenlo bien porque no es una broma, es una realidad lo que les voy a decir, anuncia la creación de la oficina de la Presidencia de la República para el béisbol. No es broma, en este país tenemos una oficina de la Presidencia de la República para el béisbol, con un presupuesto de 3 mil millones de pesos. Perdónenme, pero no sé cómo calificar este acto de insensibilidad, de cancelar el programa de combate al cáncer cérvico-uterino desde el sector público y al mismo tiempo un capricho personal, una afición personal del presidente, obsequiarle 3 mil millones de pesos, al mismo tiempo y el mismo día. En cualquier democracia moderna esto prendería los focos rojos de toda la clase política, incluyendo la oficialista, porque lo que está en juego es el futuro de nuestro país. Esta es una insensibilidad que hemos visto en el pasado, pero que se nos había dicho que ya no íbamos a ver en este momento. Esta es una frivolidad que habíamos visto en el pasado, claro, pero que creíamos que ya no iba a suceder. Y que no se nos diga que esta oficina es promoción del deporte, porque si se quisiera promover al deporte y el deporte favorito del presidente, que es el béisbol, se le daría un apoyo económico vía subsidio y la CONADE a la Federación Mexicana de Béisbol. Pero no, hay que crear una oficina presidencial para el béisbol. Esto, esta actitud frívola y de privilegiar los caprichos personales del presidente es propia de dictaduras setenteras.